¿Qué tal amigos? Yo soy Alejandro Villarreal y me encuentro con mi hermano Yo soy Arturo de Lorza, ¿cómo estás? Estamos muy bien y en esta ocasión le vamos a hablar sobre una época en el cine que mi amigo de Lorza lo sabe muy bien, lo ha estudiado, lo ha visto Es que la semana pasada el profesor Juan Alberto, saludos profesor Saludos Jorge Nos habló de la época del cine mexicano Pues la verdad a nosotros nos interesó el cine de Ficheras Es una época que tuvo en los años 70, 80 y aquí les mostraremos un poco Dijimos, cine de Ficheras hay que hacerlo No, la verdad no, es porque es tarea y ni modos Este cine se caracterizó por tono sexual, por el manejo de albures porque las mujeres aparecían en poca ropa y la gente era muy borrosa ya que las taquillas de cine se llenaban estaban a full a reventar Y estas son las características de este género Mujeres únicas, estas traspasaron las películas hasta volverse figuras públicas Pues se coleaban con diputados, con gobernadores, incluso con expresidentes de la república Como aquí mi hermano aprovecha su conmigo con las morras Yo los voy a dejar en su pensamiento porque ustedes saben que mi hermano, mi amigo Gilardo de Lorza es un pillo, ya saben muchos por ahí que hizo daño dentro del salón y fuera de él Pero pues ahí los dejo Regresando al tema, una de esas mujeres icónicas del cine Era Irma Serrano, Sasha Montenegro, que se codeaban, Carmen Salinas Carmen Salinas, que no era bella pero era simpática y eso le hizo que saliera del cine a una figura pública Otra característica era que en esas películas aparecían pobres diablos, así como mi hermano de Lorza Que él se puede describir como, descríbelos como eran los Un pobre diablo por si no lo sabían, gente hermosa y aquí mi hermano que se lo haga a veces el pedo Pues podrían ser como albañiles, mecánicos, gente sin oficio Que se iban a los cabarets, a lo que ahorita comúnmente se conoce como table dance A pasar el rato y a divertirse un poco, eran hombres de clase media, clase media baja Y pues iban a divertirse y a delitar su pupila, un buen rato no pasa nada, ¿no? De hecho, que incluso después las personas que viven en el cine Se iban a los lugares a encontrarse una fichera Porque en el cine veían a las mujeres muy hermosas, muy lindas y decían pues vámonos Otra característica importante y esta es la primordial Ya que este es el género del que estamos hablando Son las ficheras Las ficheras que eran muy hermosas y eran anheladas por los hombres que las veían Eran hermosas, bonitas Y estas eran las que solían ser el motivo de los líos, los conflictos que sucedían Para que estas películas pues dieran de qué hablar Otra característica es Un hombre afeminado Siempre en estas cintas debía existir un hombre que era homosexual Y se iba a los bares y se sentaba a esperar y encontrar a su macho ideal Al amor de su vida Hay un dato y nada más para que Hay al que le quede el saco, por ahí se las tiramos Los gigolos O los don Juan A los que siempre Los don Alejandro Don Elorza que andan una semana con una, otra semana con otra También existían en este tipo de cine Que a pesar que las ficheras eran motivo de deseo e ilusión También las ficheras se enamoraban o tenían una ilusión con algún tipo de estos Y era como un don Juan o un gigoló Como aquí mi hermano Buenas tardes Otra característica eran los desnudos frontales No había ninguna película que pase desapercibida Que muestre una escena de un desnudo frontal de alguna de las actrices Era como su característica principal En el cual en cada película tenía que haber al menos un desnudo frontal Otra característica es la secuencia de sexo En estas escenas el sexo no era explícito ni total Porque pues no llegaban a la pornografía ni nada de eso Siempre se trataba de cuidar al hombre Pero sin dejar de un lado que se mostrara bien la escena como tal sexual Siempre dejaban en claro o querían dejar claro Que pues si se llamaba el coito Comedia de enredos Estas películas su único fin era divertir, ser divertida, hacer comedia Eso lo declaró su creador Del género Víctor Manuel Castro Oye hermano, ese día de hoy a tu hermana ¿Cómo está? Dame un favor wey, pásame mi chaqueta wey No wey, te voy a hacer un favor por el nueve meses wey Albures y dobles sentidos Este es el componente esencial de todas las películas de ficheras Chistes y comentarios inesperados Para poder generar la risa en los espectadores Era otra característica esencial El barra Esta es una característica principal de las películas de las ficheras Siempre las escenas se desenvolvían en cabarets, bares En la mayoría de las películas aparecen los padrotes o los dueños de los bares Estas salas de cine se abarrotaban y eran muy taquilleras Dando incluso premios a los productores Por ser películas muy taquilleras dentro y fuera del país Tal vez en ese entonces, en aquellos tiempos Estas eran las tentaciones mexicanas A las que todo público quería asistir Porque quería desestresarse un rato de su trabajo De la vida familiar De la escuela Y pues, ¿por qué no? Desestresarse con el cine de ficheras Llega ahora la decaencia del género Su desaparición en la década de los 80 Se debió a dos fenómenos El primero de ellos fue El resurgimiento del cine nacional Y el segundo La desaparición de los cabarets en la Ciudad de México Que a su vez lo reemplazaron los table dance ¿Qué son los table dance? No lo sé ¿Lo saben? ¿Saben qué es el table dance? No han ido a ninguno de esos ¿Ustedes han ido? Yo creo que muchos de ahí sí han ido Yo creo que sí No sé, no sé Ya, hay que dejarlo a su consideración Muchas de estas películas aún siguen dando diversión Y pues las podemos encontrar ya muy escasos En lugares muy remotos En aquellos barrios de la Ciudad de México, ¿no? O como también las podemos encontrar en los temas de la carrera de comunicación Y en especial en la materia de lenguaje cinematográfico Para ver la historia del cine mexicano Incluso que estas películas se convirtieron en películas de culto Y aquí les dejamos algunas películas que tienen que ver Para que entiendan más sobre este género de las ficheras En primer lugar está Las ficheras o Bellas de Noche Es una película que apareció en 1975 Y trata de un exboxeador Que abre su cabaret llamado King Kong Donde ahí nos cuentan los llamados reservadores Que en este caso son privados Ahí sale, en esta cinta sale Sasha Montenegro Y Carmen Salinas como la corcholata Es la mayor película de este género Y es con la que más se identifica Me imagino que todo mexicano ya lo habría visto, ¿no? En segundo lugar está El Rey de las Ficheras En 1989 Nos presentan Como las ficheras siempre habían sido la reina Siempre tenía que haber un reino Y en este caso me lo presentan El Rey era un plumero Que era el galán de todas Que iba todos los días al cabaret Hasta que llega un personaje Que en esta cinta se llama El Rorro Y él lucha para volver a recuperar el trono que tenía Y en tercer lugar tenemos El Día de los Albañiles 1 y 2 Esta cinta trata de un arquitecto Que andaba por ahí matando prostitutas Y los albañiles hacen todo lo posible Para que este rufián Este mata prostitutas Pues sea castigado por lo que hace Y pues de eso se trata toda la película Y salvan a algunas prostitutas Estos si son maestros Y bien amigos Esto es todo por hoy Y si quieren ver otro videoblog Solo díganle a Astro que nos deje otra tarea Y ahí vamos a estar Yo soy Arturo Elorza Yo soy Alex Villarreal Y nos estamos viendo en la escuela diaria Nomás ya sabes que decir 3, 2, 1 Tiene de ficheras hay que hacerlo No, no es cierto Tenías Ah, güey Güey, no mames Güey, te digo 3, 2, 1 Hombres diablos No, güey Pobres diablos Ahí te digo Otra característica Y ya Otra característica de las pobres diablos Y a tus hijos Hermosas, bonitas Y eran Elisa, saludos No, porque te ríes No, porque te ríes No, porque te ríes